Señoras y señores, a Intamin se le ha ido oficialmente la cabeza. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a GizuCoster, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y es que hoy ha saltado una noticia gigante. Me han llegado unos cuantos vídeos de diferentes maneras, me han saltado en YouTube o me lo han enviado algunos amigos y he flipado, me he visto obligado a hacer el vídeo. Y es que la empresa manufacturadora de montañas rusas Intamin Amusement Rides ha presentado cuatro modelos increíbles, pero es que son cuatro modelos para flipar. Estos cuatro modelos son Hot Racer, Vertical LSM Coaster, Ultra Splash y Giga Splash. Y es que podríamos decir que estos cuatro modelos son inspirados de otras empresas, pero llevados a la marca Intamin. Podríamos decir que Hot Racer es la adaptación de las Singer Rail de RMC, o sea las Raptors, a Intamin y han quedado algo increíble. Ahora lo analizaremos. El otro modelo, Vertical LSM Coaster, podríamos decir que sería algo parecido al Sky Loop de Premier, pero veréis que es una montaña rosa súper compacta y que vais a flipar. La Giga Splash podría ser algo inspirado en las Big Splash de McRides, que podemos ver por ejemplo en Europa Park. Y el Ultra Splash también podríamos decir que está inspirado en el Power Splash de McRides. Y es que sí, estos cuatro modelos son increíbles y los vamos a ver ahora mismo. Vamos a ver el primero. Empezamos por el modelo Hot Racer, que sería la adaptación de Intamin a las Raptor de RMC. Nos ofrecen tres diferentes layouts. Y vamos a ver los tres. El primero se llama Autodrome, y no es ni más ni menos que una montaña rusa Moebius. Esto quiere decir que es Dwelling, pero haces los dos carriles en un mismo ciclo. El primer dato es que va a tener 75 segundos de ride, por lo que parece. También nos dicen que va a tener 1019 metros de recorrido. Vamos, que ya un kilómetro no está nada mal. Que va a tener 20 momentos Dwelling, que es récord en el mundo. Eso también ya se verá. Que tiene dos lanzamientos y dos boosts, o dos por cada lado. Podemos intuir varios elementos muy interesantes, como un high five, y muchos momentos de airden bastante interesantes. Y vamos a pasar al modelo Infinity, que sería la Razer de todas. En esta sí que podremos elegir cuál ridear, vamos, por lo que parece el azul o el rojo. Y nos dicen que es la montaña rusa Dwelling más compacta del mundo. Nos dice que cada recorrido tendrá 130 metros de twisting layout o de twin racetrack, que sería que se cruzan. Y vamos, un recorrido bastante interesante. Y nos dice que tendrá el primer elemento llamado 360 vs S-Hump, que por lo que puedo ver, intuyo que será un giro de 360 grados. Sería un cross crew, algo así. Y un S-Hump, que es como un pequeño airtime en curva. O eso parece un twisty. Nos dicen que va a ser el primero del mundo y pinta bastante bien. Un layout también muy interesante, con muchos airtimes por ahí y muchos twisties. Que vamos, no puedo esperar a verlo en acción. Y pasamos ya al último modelo de las Hot Races, que es Overdrive. Esta montaña rusa también va a ser muy compacta. Va a tener 542 metros de adrenalina. Y va a tener el primer elemento, llamado Wild Reader Dill, que se me ponen los pelos de punta al ver esta salvajada. Estamos hablando de lo que parece un wave turn, pero totalmente ido de olla. Casi más de 90 grados. Que va a tener un airtime que es de flipar. No sé si contará como inversión, aunque lo parece. Y bueno, tenemos también un layout lleno de Uber Banks, de airtimes, de twisties. Otro modelo increíble. Ahora pasamos al siguiente modelo. Vamos a pasar a por Vertical LSM Coaster. Como podéis estar viendo en pantalla, es una montaña rusa bastante bonita y muy compacta. Que va a tener ni más ni menos que 3 lanzamientos. Se parece bastante a las Sky Rocket de Premier, pero tiene muchas cosas diferentes que ahora mismo veremos. Nos dice que es la montaña rusa de triple lanzamiento más compacta del mundo. Eso no lo sabemos perfectamente, pero ya se verá después. Y ojo, atención, porque tendremos el primer lanzamiento boca abajo. O el primer boost boca abajo. Bueno, lo que sería una aceleración. Y es que como podemos ver en las imágenes, el tren está así boca abajo y está haciendo un lanzamiento hacia arriba. O sea que va a ser increíble. Tenemos una cantidad de elementos geniales en esta montaña rusa, como un zigzag loop, que también parece que va a ser el primero en el mundo, aunque yo lo veo bastante parecido a un non-inverted loop. Y bueno, vamos a analizar ahora mismo el recorrido de elemento en elemento. Evidentemente salimos de la estación con un pequeño lanzamiento hacia adelante. Después iríamos hacia atrás en otro lanzamiento, que no sabemos la intensidad ahora mismo. Pero vamos, que serían elementos con hangten, sobre todo en última fila, por lo que vemos. Y va a subir arriba al... es un boost, que está boca abajo. Y que desembocaría ni más ni menos que un torpedo dive, un elemento que a mí me encanta. Que sería básicamente casi una doble inversión. Después pasaríamos por la estación hasta hacer el zigzag loop, el primero del mundo, por lo que parece. Para mí es un non-inverted loop bastante peculiar. Y básicamente llegamos otra vez a la estación. Otra vez hacemos la otra parte del loop, y donde estaría el boost no lo hacemos. Con lo cual nos quedamos con bastante hangtime. Y por lo que parece, Intamin otra vez ha hecho otro espectacular modelo. Tengo ganas de ver en qué parque se va a empezar a poner esta montaña rusa. Si vale para parques top, y también para parques pequeños, por lo que veo. Luego al final del vídeo comentaré lo malo que le veo a este proyecto, junto a otros que vamos a ver ahora adelante. Bueno, 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 pasamos al siguiente modelo, que es el Giga Splash. Lo que para mí se asemeja bastante a una water coaster de MAC, pero de estas grandes, que tienen para atrás y luego hacia adelante. Y podemos ver que es una montaña rusa totalmente increíble. Muy grande, con un drop totalmente increíble. Y que no sabemos si mojará mucho. La primera rareza que podemos ver, es algo totalmente extraño, que para subir a la atracción tenemos un elevador. O sea, lo que sería un ascensor, pero no es un ascensor cualquiera. Es un ascensor que mientras va hacia arriba, está girando. Y además está inclinado hacia abajo. Madre mía, qué sensación tiene que dar eso. Y después de esta elevación, tenemos un drop de 40 metros a una inclinación máxima de 87 grados. Alcanzamos una velocidad máxima de los 100 kilómetros por hora. Y pasaríamos por un puente en el que mojaríamos, bueno, típico elemento de interacción entre visitante y montaña rusa para mojarte. Y también por lo que vemos, también tiene un poco de recorrido. Y bueno, pues esto es más o menos todo, pero los datos son increíbles. 205 metros de recorrido interactivo con diferentes barcas. Una elevación de 285 grados panorámicos. También tenemos una altura de 40 metros. Una inclinación de drop de 87 grados, como hemos dicho, y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. También tenemos una pequeña colina de Airtem después del drop, como las de McRights. Pero tenemos que ver el Airtem que da esto. Madre mía, la pinta que tiene esto también. Y por último, pero no menos importante, tenemos el Ultra Splash. Para mí este es un modelo totalmente inspirado, para vosotros también. En el Power Splash de McRights se puede ver, solo que es bastante más elegante, por lo que podemos ver. Es totalmente precioso. Al igual que las de Mc, el layout consiste en dos espinas verticales. Solo que la de Mc solo tiene una en curva, que de Airtem. Y este tiene los dos. Con lo cual nos ofrece un poquito más de Airtem. Tenemos también lanzamientos por LSM. Y por lo que podemos ver también, al igual que Gigas Plus, tenemos unas barcas con bastante capacidad. Otra cosa que no he dicho, que las dos montañas rosas acuáticas que va a hacer Intamin también son con este tipo de vía Single Rail. O sea que esto es bastante increíble, la verdad. Y es que después de hacer este balance unas cuantas veces, bajamos y nos empapamos todos con esa increíble ola. Podemos ver también que tenemos bastantes momentos de Airtem entre todo. Entre la colina del lanzamiento y en las dos de arriba, hacemos unas tres veces. Entonces tenemos bastante Airtem. Y vamos con los datos. Tenemos 525 metros de experiencia total. No de la montaña rusa, digamos que es la experiencia de volver e ir. Nos dice que también tiene este tipo de vía, que es totalmente estética. Art, o sea, como si fuese arte. Nos dice que tiene una estación de gran capacidad. Que no sé yo si eso es verdad. Tenemos una altura de 37 metros. Un drop de 90. Una velocidad máxima de 94 kilómetros por hora. Momentos únicos de Airtem. Una atracción muy dinámica. Y un increíble splash, tanto para la gente que está dentro como fuera. Ya que hemos terminado analizando todos los modelos, voy a decir las cosas buenas y malas que veo en estas montañas rusas. Las buenas son que son layouts increíbles. Que son muy compactas. Y que estéticamente también son increíbles. Bueno, por ejemplo, Gigasplash tampoco es exageradamente compacta. Es bastante grande. Pero como habéis podido ver, los otros modelos sí son bastante compactos. Otra cosa muy buena también es que todos van a tener los nuevos lapbars de Intamin. Que son muy cómodos. Los que habéis montado en Red Force ya sabéis de lo que hablo. Y la cosa mala a destacar, yo diría que es la capacidad de atracciones como Ultrasplash y Vertical LSM Coaster. Ya que en las atracciones de McRights de este estilo, las montañas rusas cuentan con una estación giratoria. Cuando el otro tren está haciendo el recorrido, el otro puede estar cargándose. Pero en este caso no, solo tenemos una estación. Así que yo creo que ese es el único punto malo que le podemos ver. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sorprendido tanto como a mí. Quiero que dejéis en los comentarios qué os ha parecido. Y bueno, nos veremos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!